¡Aquí va! La verdad Valentina es una motivadora, pero quién sabe cómo hace sus técnicas, porque no pone la cara y le dice a Glob que encima tiene que cubrirlas, no, es mejor ser sincero, franco, de frente. Porque no podemos, que nadie vea un eslabón de Belén Beta. Está bien, Gaspar dijo el último, es más que evidente que la alianza no. Omega allá y faltó la palabra de no ponértelo a ti, porque ya había sido. Hubiera sido mejor, traicionada y a veces. Y es que faltaron a la palabra con Kevin, faltaron a la palabra con Omega que tenían, ellos tenían una alianza de más de dos ciclos, en los cuales Omega lo protegió. Alfa también saca sus conclusiones. Que clavarse a Alfa y a Omega. Porque es que ellos pensaron que pronto, eso no va a pasar, porque Omega quedó dolísimo. Fueron ocho mil pesos, fueron ochenta millones de pesos. Por querer hacer alianzas, muy buena, eso les pasa. Y aquí están mis amigos de Omega, que hasta ahora caen en cuenta del error que cometieron tan tremendo al hacer una alianza con el equipo Beta, que a la primera que tuvo, por detrás, puñalada trapera. Los chimas que se lo saben no tengo Colombia, por bonitos, por competitivos, manda. Yo creo que no trajeron chaleco para no dar la cara. Es que ellas no quieren dar la cara, ni Darlene, ni Valentina. Y ahí sí me parece un error, si tú asumes una posición, debes afrontarla. ¿A quién pusieron? Pusieron a Glob. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme un comentario. Sienten que la trajeron por parte mía, pues igualmente muy sanguíneas, lo hemos visto en las últimas retrasas, en el respeto, no esperábamos. Pues vemos chalecos, van a venir. Mientras Omega te protegía, Darlene y a Beta eran maravillosos, ahora son unos patanes, se tratan mal, no sirven para nada. Después de que le quitaste ochenta millones de pesos, asume la responsabilidad, listo, se fue. Y es que es verdad, a Glob le dieron duro. Ahora, estas chicas del equipo Alpha, en verdad, no había conocido mujeres tan acosadoras como estas. Esto ya raya en lo desagradable, sobre todo Dixon. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me grito que roja, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! No, es que sería. No, es que no tengo sus quesadillas ahora. ¡Uy, qué roja! Bueno, aquí Campanita, muy feliz como siempre, dando toda esa mejor energía, enseña a bailar a su equipo, porque hoy quieren celebrar. Pero ustedes saben que al final, no será tan fácil. ¡Cuatro, y! ¡Campanita, y! ¡Campanita, y! ¡Campanita, campanita, campanita! ¡Es que ustedes nos están aplaudiendo! ¡Qué, yo, qué, yo, qué! Me gusta mucho cómo ha sido Campanita, ¿verdad? Siempre me cayó bien. Hubo algún problema con Alex, pero a mí me caía bien, Campanita. Ahora se despiden los invitados de la competencia anterior. Los representantes de cada equipo dicen adiós. Bueno, y les repito, a mí siempre me ha gustado esta sección del programa porque me encantaría estar alguna vez allí. Ahora, vamos a lo que nos gusta, a competencia. Vamos a ver esta prueba de eliminación y quién será el que sale avante. En la muerte de la muerte, los desafiantes tendrán que sacar de una caneca llena de casca y los troncos y llegarán a otras canecas que usarán para rack y descenderán por la misma escalera. Estarán los discos a un tablero. Los tres primeros desafiantes. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. El box de eliminación y vamos a ver esta competencia. ¿Quiénes serán los mejores? Ya sabemos que está compitiendo Kevin. Está listo. ¡Miren, salió, salió, perdón! De una vez, vamos para allá. Kevin, Campanita, Joyfer, nuestro amigo Santiago, todos en acción. Ahí está, ahora sí, Alfa y Omega juntitos. Omega no quiere estar cerca del equipo beta, ni siendo cierto. Ahí va, arranca como siempre Kevin y Joyfer que sorprende. ¡Sorprende! Muy ágil, Joyfer, muy ágil. ¡Sorprende con valor! ¡Sorprende con alfa, el triunfo y el alfa! ¡Alfa! No, Joyfer en esta primera etapa, increíble. Y Campanita, Campanita, no lo veo desde el comienzo con todo el ánimo. Lo vi un poquito bajo de nota porque Campanita es mucho más ágil. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se rindió Campanita? ¿Se está rindiendo o no? Mírenlo, va al ritmo de Santiago. Kevin y Joyfer marcan la pauta, van muy parejos. Joyfer empieza a tomar una pequeña ventaja. Es muy ágil, en verdad. Un atleta muy competitivo, eso es Joyfer. Vamos a poner atención a esto. ¡Miren, Joyfer va adelante! ¡Muy bien, Joyfer! Van en la delantera Joyfer y está nuestro amigo Kevin. Más quedaditos, más atrás, Santiago. Miren, Santiago es un poco más lento. Y Campanita, que no sé qué le pasa. Está como bajo de nota, bajo de ánimo. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Miren, hasta ahora va Campanita! Ahora sí, los compañeros de Alfa se dieron cuenta de su error en la eliminación pasada. Ahora sí están animando a Kevin y también a Santiago. Así debe ser, así debe ser. Compañerismo ante todo. Vamos adelante, la competencia sigue. No olviden suscribirse, por favor. Activar la campanita, dejarme un comentario. ¡Vamos, Campanita, vamos! Más que Campanita. No sé si Campanita se entregó. Hace muchos días venía diciendo que no tenía más fuerza. Después de la salida de Lina, fue peor. Santiago, como siempre, a su ritmo. Lento, pero seguro. ¡Ahí viene Joyfer! ¡Joyfer, Joyfer está sorprendiendo hoy! ¡Vamos, Campanita! Joyfer es una máquina. En verdad, Joyfer le falla un poco a veces la definición. Pero lo que es velocidad, fuerza, agilidad, es un campeón. Eso es Joyfer. Joyfer, siguen atrás, Campanita y nuestro amigo Santiago. ¡Ay, ay, 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 se emparejó esto! ¡Oh, Dios! Ese golpe que le dieron a Santiago y fue nuestro amigo Kevin. Es un accidente, ¿no? Y como siempre, en esta prueba, desde que empezó, liderando, ¿quién lidera? Joyfer. Joyfer va adelante. ¿A quién le hacían ustedes sus apuestas? Déjenme, ¿quién piensa que puede ganar hoy? ¡Uf! ¡Joyfer! ¡Increíble! ¡Llegó a definir! Llegó a definir Joyfer en primer lugar. Y quien lo sigue muy de cerca es Kevin. Pero si hubiera sido una competencia de agilidad, en este momento el ganador sería Joyfer. Vamos a la definición y veamos quién es mejor en esta instancia. ¡Visualiza! ¡Control de emociones, Kevin! ¡Tú puedes! Definitivamente Kevin... ¡Eso, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos, nadie! Mientras Kevin ya tiene dos aros, Joyfer no ha logrado poner ninguno. Y es que Kevin es una máquina completamente. Como en todos los desafíos a muerte, Kevin va a la yugular. ¡Directo! ¡A matar! Por ahí va, por ahí va, por ahí va, que es tranquilo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está como siempre Kevin! Kevin es contundente. Para mí Kevin es uno de los finalistas de esta temporada. Y es que lo demuestra en cada box de eliminación. Nada que hacer. Es el mejor hasta el momento, el más completo. ¡Ahí viene Joyfer! ¡Sí, señor! Y Joyfer, segundo lugar. Joyfer fue el que primero llegó en agilidad, en velocidad. Y en la definición es el segundo en terminar la prueba. Aunque estuvo muy demorado. Hay que tener cuidado con eso de la definición. ¡Miren! ¡Llegó Santiago! ¡Ahí está Santiago! ¡Guau! Es que Santiago es así. Campanita no había siquiera insertado un aro. Mientras que Santiago llegó. Y si Santiago llega, como dijo Campanita alguna vez, te saca. Y eso fue lo que sucedió. Santiago de nuevo, librando una prueba de eliminación. ¡Ah! Te quedas, ¿por qué te quedas? No es porque tú lo estás decidiendo. Me fui, ya sabía. ¿Por qué sabía? Se dieron cuenta de este detalle. ¿Quién fue el primero que le brindó un abrazo a Campanita? Y es como el abrazo de Judas. Fue Alejo. Alejo fue el primero que lo recibió. Y en verdad que Alejo no tiene ni la culpa. ¡Continuemos la brava primero! ¡Omega llega vencido! La palabra y la lealtad. ¿Escucharon ese coro? Y es que Omega no se contuvo. Y lo que le cantó a Beta en su cara es increíble. Y se despide Campanita. Y no tenía que ser de otra manera. No me lo imaginé de otra manera, sino bailando. ¡Vamos la manita! ¡Vamos Campanita! ¡Lo vamos todos! ¡De corazón! ¡Rol! ¡En la muestra de nuestra pasión! ¡Ay, Valtate! ¡Vamos Campanita! Uno de los concursantes más queridos de esta temporada. Y ahora, lo que siempre esperamos. Y es el avance del próximo capítulo. Esto está a fuego. Esto está candente. Vamos a ver el avance del próximo capítulo. ¡Vamos allá! La experiencia avanza a toda velocidad. Es momento de dejar el pasado atrás. La salida de Campanita a mejorar el equipo lo empeora. O si Campanita se fue, eso no puede hacer más fuerte. Llegó la hora de pensar en el futuro de cada equipo. Es increíble que un equipo esté completo. Que a casa Beta nos van a empezar a perseguir. Vamos a encontrar alfa, alfa, baja, bandera. Y hay que dejar claro quién manda en la prueba. Nos tenemos que hacer matar ahí en esa pista. Señoras y señores, Darlene sigue insistiendo que alfa baja bandera. Darlene, date cuenta, en la prueba de capitanes va a ir Kevin. Alfa no va a bajar bandera. Estoy casi seguro de eso. Omega viene una prueba de contacto. Y estoy seguro que Omega irá aliado. ¿Ahora con quién? Con alfa. ¿Por qué? Obvia. Por obvias razones. Le acaban de quitar 80 millones de pesos. Y se los quitó el equipo Beta. Así que este adelanto nos deja ver mucho de lo que pasará a partir de este momento en el desafío. Ya saben, Beta, para poder librarse de los chalecos, tendrá que ser el ganador de todas las pruebas. Y los otros dos equipos, duro contra Beta. Eso es lo que veo yo. Familia, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejarme un comentario para que YouTube siga recomendando todos mis contenidos. Nunca olvides dónde estás. Estás en máximo entretenimiento. Lo que te gusta, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Chao, familia. Chao, chao, chao.